Los muertes aquí son cientos y las mujeres van trescientas Todos los muertes, seis ocho años Siempre por ahí Falando en el camino Seguimos en la mano Y los muertes, la ley Que no nos acompañamos El paso a los que se hieran No tenemos no ensayas Tengo en el camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!